¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros un montonazo de novedades de Technique que acaban de llegar a maquillar ya y arrasé absolutamente con todo porque tenía muchísimas ganas que Technique lanzara novedades hacía mucho tiempo que no sacaban nada y de golpe han llegado un montonazo de cosas y me parece que literalmente me lo he llevado todo así que este vídeo va a constar de dos partes os voy a enseñar ahora muy rápidamente lo que vais a ver en la parte 2 que será en el próximo vídeo así que si no estás suscrito, suscríbete al canal, quédate por aquí y suscríbete dándole aquí abajo al botón rojo de suscribirse conviértelo en un botoncito gris y al ladito tienes la campanita de notificaciones, activala para no perderte el siguiente vídeo Technique acaba de lanzar un montón de coloretes e iluminadores en formato líquido unos de ellos estos de aquí que son los que veremos en el próximo vídeo el formato como podéis ver es tipo los de Charlotte Tilbury que tienen como una esponjita en la parte baja tienes que girar esta ruedecita para sacar el producto tres coloretes y tres iluminadores de los que yo me he cogido dos había uno más oscuro pero no lo cogí porque no es para mi tono de piel creo que es el único producto de todo lo nuevo que ha sacado Technique que no he cogido y algún tono de los nuevos labiales también probaremos en el próximo vídeo uno de los Lip Oil este tono oscuro y probaremos el nuevo corrector en tono rosado junto con los nuevos polvos Brightening Setting Powder que también vienen en tono rosa tengo muchísimas ganas de probar este corrector la verdad tengo muchas esperanzas en él y no he probado nunca en mi vida un corrector rosa así que veremos a ver qué tal y probaremos también la nueva paleta Enamor de Technique que es un clonazo de la paleta Empower de Huda Beauty tengo también la Empower de Huda y el clon también de W7 si queréis que os grabe aparte un vídeo de frente a frente de las tres paletas contádmelo también abajo en los comentarios pero en el próximo vídeo vamos a probar solamente esta junto a todas las novedades que os acabo de enseñar de Technique en el día de hoy también vamos a probar coloretes líquidos pero en otro tipo de formato que personalmente me gusta más me parece un poquito más higiénico hoy se me cae todo tenemos por una parte estos dos nuevos coloretes y también dos tonos nuevos de iluminadores estos como podéis ver el aplicador es un palito me parece mucho más cómodo también más higiénico y menos sucio probaremos hoy también otra nueva paleta de Technique la Press Pigments esta de aquí que me parece una preciosidad de paleta en cuanto la vi dije 6,50€ en maquillalia la tengo que probar y es que las tonalidades de verdad me parecen preciosas y también probaremos hoy una nueva máscara de pestañas que se llama Elevate Lash Lifting Mascara y también otro de los Lip Oils en tono rojo la verdad es que siento que con la ropa que me he puesto hoy pega mucho más este tono oscuro así que no tengo claro si utilizaré hoy el rojo o el oscuro porque es que también sentía que con la paleta Enamor le pega muchísimo más también este color entonces por eso quería reservar este para el próximo vídeo pero bueno no lo sé creo que al final igual los probamos los dos en este vídeo y definitivamente me dejo este labial puesto no os mováis que empezamos probando todos estos productos en mi rostro y haciéndonos un maquillaje completo vamos allá como siempre en este tipo de vídeos voy a empezar a medida que me voy aplicando los productos enseñándoos todo lo que acabáis de ver pero un poquito más en detalle empezamos en primer lugar por la nueva paleta de sombras pressed pigments ya que voy a empezar con el maquillaje de los ojos y bueno como estáis viendo en pantalla es una paleta compuesta de 25 sombras de las cuales la marca nos dice que no son sombras de ojos sino pigmentos prensados es una paleta 100% vegana y cruelty free lo cual me encanta aunque está fabricada en China pero está desarrollada en el Reino Unido en total 45 gramazos y digo gramazos porque es una pasada de producto en 25 sombras es decir, tenemos 1,7-1,8 gramos aproximadamente por cada una de las sombras eso sí, las sombras tienen derivados del petróleo aceites minerales no se le podía pedir más pero la verdad es que al menos en los swatches que os los voy a dejar ahora por la pantalla pigmenta increíblemente bien de verdad, qué calidad de sombras que tiene Technic a qué precio más imbatible es una pasada yo es que muchas veces no me lo creo cómo pueden tener estos precios y esta calidad es verdad que no invierten mucho en los packaging solo faltaría eso ojalá la paleta tuviera espejo pero obviamente no tiene pero es que no se le puede pedir más personalmente preferiría que añadieran espejo y que costara 10 euros en vez de 6 pero bueno, la verdad es que está súper súper bien como os decía todos los tonos han pigmentado súper bien en los swatches son súper bonitos tenemos en ella tonos mate tonos metalizados tonos súper satinados en crema en fin, marmoleados diferentes texturas es una auténtica pasada así que me muero de ganas de hacerme un maquillaje con ella empezamos aplicando este tono granate de aquí en la cuenca del ojo wow, ya veis la pigmentación pigmenta súper súper bien este tono y además es precioso es un tono como sandía, frambuesa con un subtono azulado preciosísimo la verdad es que es un tono increíble pigmenta súper bien y me gusta mucho apenas ha tenido caída en la zona de la ojera empezamos a difuminar hacia el arco de la ceja con el tono que hay al lado que es este naranja intenso continuamos difuminando hacia el arco de la ceja con esta sombra marroncita de aquí y por último terminamos de difuminar con el tono beige con un pincel plano para ser más precisa voy a coger la sombra negra de la paleta y la voy a aplicar en la parte exterior del ojo tanto en el párpado superior como en el inferior hay que tener cuidado con este tono negro porque pigmenta súper súper bien pero tiene mucha caída cogemos un pincel redondito pequeñito para difuminar y vamos a coger esta sombra marrón chocolate y voy a mezclarla un poquito con este marrón oscuro y vamos a difuminar con una toallita limpia voy a limpiar el párpado inferior marcando una línea recta en la parte externa del ojo con un palito de algodón que como podéis ver es muy preciso por un lado y tiene una parte plana en el otro estos los venden en Primark voy a coger un poquito de primer de silicona y vamos a limpiar el párpado para hacer un semi-cut crease vamos a aplicar ahora una gotita de glitter primer en el centro del párpado que hemos dejado libre para que se adhiera muy bien la sombra que vamos a aplicar a continuación y voy a aplicar esta sombra de aquí que me parece súper especial porque es una sombra gris que tiene como un subtono azulado verdoso muy bonito y pienso que va a contrastar muy bien con este look así que vamos a verlo wow de verdad que pigmentación y que tono más bonito sinceramente no tienen nada que envidiarle a una paleta de alta gama de verdad que sombra más bonita y más especial porque no es un plata es un plata azulado preciosísimo en el corte entre esas dos sombras he decidido que voy a aplicar este verde de aquí en principio iba a utilizar este azul oscuro y creo que hubiera quedado súper súper bonito pero es que resulta que me acabo de dar cuenta que tengo que probar también este eyeliner de aquí en formato rotulador que tienen en varios colores pero yo he cogido solamente el verde y no me he fijado en ese detalle a la hora de empezar el maquillaje con lo que me hubiera hecho un maquillaje más en tonos verdes la verdad no me gusta mucho mezclar el granate rojo que he aplicado en el párpado móvil con el verde pero como el maquillaje se trata de experimentar vamos a ver a ver qué sale así que voy con este verde para integrar bien ese corte en el párpado y bueno la verdad es que este verde también está quedando muy bonito y como quiero probar como os decía el delineador verde voy a marcar un trazo justo en el arco para marcarlo un poquito más vamos a ver qué tal queda es un verde metalizado pero que se ve metalizado de verdad que hay muchos eyeliners de estos en el rotulador que luego el metalizado no se aprecia wow vaya tono más bonito la verdad es que me encanta el delineador queda precioso lo que sí que he tenido que batallar bastante es con las sombras con el difuminado al ser pigmentos prensados la verdad cuesta bastante de difuminar y aún así no estoy del todo satisfecha con el trabajo que he hecho y mirad la cantidad de pinceles que he utilizado pero de verdad que al final se mezclan todos los colores las sombras es una paleta que swatchea muy bien y que de verdad son pigmentos muy bonitos pero a la hora de trabajarla cuesta cuesta en la línea de agua voy a utilizar un color plata también de los contour claving de bourgeois este es el tono gris tectonic el número 42 me gusta porque es un gris plomo un gris que aporta oscuridad pero al mismo tiempo aporta brillo paso ahora al lagrimal y voy a utilizar esta sombra de aquí que es como un duocromo entre rosa moradito un tono perlado súper bonito y lo vamos a aplicar en el lagrimal me encanta este tono es súper bonito pasamos a la máscara de pestañas y vamos a probar la nueva Elevate que como podéis ver viene en este formato tubo se supone que es una Lush Lifting Máscara que lo que nos dice la marca por la parte de atrás es que va a lograr unas pestañas súper definidas y alargadas debido a su aplicador especial de precisión que va a permitir peinarlas y levantarlas desde la raíz al sacarlo del envase la verdad es que llama la atención porque como podéis ver solo tiene pelitos por un lado son pelitos de silicona y es muy planita así que vamos a ver qué tal pues lo cierto es que peina súper bien las pestañas que también efectivamente te permite doblarlas hacia arriba me fascina de verdad efectivamente súper preciso y me encanta y además también al ser más pequeño y preciso no te mancha el párpado con tanta facilidad wow voy con las pestañas inferiores y pasa exactamente lo mismo oh my god incluso las de más adentro me encanta estáis viendo la diferencia entre este ojo y este madre mía que masca de pestañas más increíble uff también me parece que es el gupillón perfecto para cuando te aplicas pestañas postizas porque vas a poder juntar muy bien las postizas con las naturales pero wow ya veis que necesidad de pestañas postizas ninguna me encanta pasamos ahora a los productos que más ganas tenía de probar de este vídeo nuevo bronceador líquido nuevo iluminador y dos nuevos coloretes a diferencia de estos coloretes que os enseñaré en el próximo vídeo estos son mates y los que vamos a probar hoy son metalizados me voy a poner aquí a un lado para dejaros por aquí todos los tonos de verdad que son una auténtica preciosidad en cuanto los vi en la web de Technique sabía que los quería sí o sí y de hecho de los coloretes me he comprado dos tubos porque sabía que se iban a agotar volando y son tan bonitos me parece que son un clonazo de los de la colección de verano de Charlotte Tilbury sobre todo este tono de aquí que es como un coral fresa estoy muriéndome de ganas de probarlo así que nada vamos a empezar lo primero que voy a aplicar es el bronceador voy a aplicar unos puntitos aquí a ver qué tal es un bronceador metalizado por lo que no os recomiendo que hagáis el contorno de la nariz ni nada más con él en las mejillas sí que va a quedar muy bonito porque se va a fundir con el colorete metalizado pero en la nariz vale lo acabo de decir y no he dicho nada porque yo me pensaba que es eso que sería muy metalizado pero para nada una vez se funde con la piel queda como un bronceador que ilumina pero con nada de partículas metalizadas o de glitter no sé si lo estáis viendo ahí de hecho voy a aplicar un poquito más de producto wow no me lo esperaba para nada sabéis me esperaba el típico acabado de una sombra metalizada oscura por decirlo de alguna manera pero no este producto cuando se integra con la piel deja un acabado luminoso pero es un bronceador wow lo estáis viendo ahí me encanta voy a probarlo en la nariz no lo iba a probar pero lo voy a hacer voy a aplicar un poquito aquí y otro aquí la verdad es que nada más lo aplicas asusta porque como veis el tono es metalizado pero cuando lo difuminas wow se convierte en un bronceador wow increíble producto increíble me encanta mirad que bonita y luminosa ha dejado la nariz al mismo tiempo que ligeramente bronceada wow no ha levantado nada la base del maquillaje deja un acabado super natural se puede utilizar incluso por sí solo como colorete estoy con la boca abierta porque es que es como un producto que se transforma sinceramente yo esperaba aplicármelo y que me dejara la zona bronceada pero metalizada y no deja la zona como veis bronceada pero luminosa wow si lo sé me compro dos tubos de este también me encanta el primer iluminador que sacó Technique de esta colección lo he utilizado muchísimo es uno de mis productos low cost super favoritos hoy no lo he querido sacar en este vídeo porque vamos a probar el nuevo pero me fascina y de verdad que este producto tiene exactamente la misma fórmula pero es que es tan bonito el otro día estuvimos probando aquí en el canal este bronceador en crema de Catrice y la verdad es que me fascinó me fascina la fórmula que tiene lo cremoso que es y os dije que me recordaba mucho al de Make Up By Mario el tono desde luego es una pasada pero tengo que decir que el acabado no es tan natural como este para el día a día el de Technique me parece la perfección de bronceador en serio es una pasada ahora el otro quizás para un evento algo que quieras un contorno un poco más marcado entonces el de Catrice mejor pero si lo que quieres es un acabado natural pero ligeramente bronceado oh my god que producto que pasada vamos a probar ahora el colorete y bueno tengo que elegir entre dos porque tenemos este de aquí que es un poquito más rosado y luego tenemos el más coral y he decidido utilizar el coral hoy este lo probaré en otro vídeo para que lo veáis pero he decidido este porque me parece un tono tan bonito y además creo que el que no vamos a probar hoy es un clonazo de uno de Tarte que os voy a dejar una foto por aquí por la pantalla si no es un clonazo es súper súper parecido y este me recuerda mucho al de la colección de verano de Charlotte y siento que al haber hecho este maquillaje como bastante naranja creo que va a quedar mejor este en tono coral cuidadito porque son muy pigmentados voy a aplicar un puntito aquí y otro aquí wow que tono más bonito de verdad es que es precioso voy a difuminar y bueno espero que lo estéis viendo en cámara porque el tono es espectacular la misma fórmula súper bonito es un color melocotón que sale la luz de dentro que parece que sea tu piel de ese color no marca nada de nada de textura no engrasa oh my god de verdad Technique yo no entiendo como este producto que es una maravilla es tan económico me fascina de verdad me fascina voy a aplicar un poquito en la otra mejilla eso sí hay que ir con mucho cuidado porque ya veis que nada te pasas de producto hay que aplicar súper poquita cantidad y como estáis viendo a mí me gusta difuminarlos con la esponja seca esto ya es a gusto de cada uno pero a mí me gusta con la esponja seca siento que así se integra mucho mejor con la piel y deja mayor intensidad wow qué color más bonito de verdad y bueno de iluminador aunque no pega demasiado con el coral que acabo de aplicar vamos a utilizar el nuevo y lo voy a probar para que veáis el tono quedaría mejor el antiguo que es un tono champán dorado espectacular no sé cuántas veces he dicho espectacular en este vídeo pero es que de verdad son maravillosos vamos a probar el nuevo que es un rosita así que es un rosita más bien frío que quedaría muy bien con el otro colorete pero bueno como lo que queremos es probar el color y verlo ya estáis viendo que lo estoy aplicando en la parte superior de las mejillas voy a difuminar bueno la verdad es que como el colorete ya de por sí es muy luminoso pues el iluminador al tener un subtono rosado no es que cambie mucho el tono de la piel lo tendría que aplicar solo para que vierais la intensidad que tiene pero me parece que también es un tono súper bonito que deja la piel con un halo de luz ligeramente rosadito precioso me encantan todos absolutamente todos porque no los venden por docenas que si no me compraba dos docenas como los huevos y bueno chicos y chicas por último y para terminar con el vídeo vamos con los labios y voy a probar los nuevos lip oils como os decía creo que va a ir mejor este tono más oscuro pero para probarlo vamos a probar primero el rojo que he cogido y me parece que tenéis disponibles cuatro o cinco tonos yo he cogido solamente estos dos concretamente el tono rojo por si lo queréis saber es el tono crimson el aplicador es sencillito como el típico gloss wow de verdad Technique en serio que fórmulas estoy flipando absolutamente con todo excepto con la paleta de sombras que luego os contaré mis conclusiones con ella pero no me esperaba para nada que un aceite para labios me gustara tanto aparte de que el tono es precioso es que cuando te lo pones huele como a chicle de fresa a piruleta y mirad que yo no soy mucho de ese tipo de olores pero siento que este producto huele súper súper bien pigmenta muchísimo de verdad muchísimo y se siente el labio nada pegajoso ultra hidratado pero con un acabado gloss oh my god de verdad me fascina me fascina yo es que creo que estos productos directamente van a ser el sustituto de los glosses y los glosses van a pasar a la historia del maquillaje porque es que nadie va a querer un gloss teniendo este producto que es muchísimo mejor wow de verdad que fórmula que tono más bonito que todo Technique me fascina de verdad me fascina yo os digo no pensaba que fuera un producto que me fuera a gustar mucho de hecho últimamente todos los aceites de labios que me compro son prácticamente transparentes pero esto no tiene nada que ver esto es un aceite con muchísimo muchísimo pigmento de hecho hace poquito probé aquí en el canal los de W7 y tengo que deciros que no tienen nada que ver los de Technique son un millón de veces mejores no es que no me gusten los de W7 pero es que estos pigmentan y se sienten en el labio y dejan un acabado vinilo tan bonito de verdad no tienen nada que envidiar a un labial de alta gama en serio que no son una auténtica pasada y bueno pues con muchas esperanzas vamos a probar el tono Taffy es exactamente lo que me esperaba un labial perfecto para llevar a diario como a mi me gusta que sea un gloss creo que son los glosses más pigmentados que he probado es decir que te dejan ese acabado gloss pero que te pigmentan el labio wow que bonito de verdad normalmente yo este efecto siempre lo había conseguido con una barra de labios y posteriormente con un gloss pero normalmente no con un gloss porque no suelen tener tanto pigmento y menos de una sola pasada la única cosa que sí que os recomendaría es perfilar primero el labio porque sí que siento que por los bordes al ser en aceite es como que el aceite se desplaza hacia los bordes y cuesta un poquito de delinear pero por todo lo demás es espectacular de verdad que tono más bonito estoy completamente en shock y enamorada de estos labiales y bueno chicos y chicas hemos llegado al final de este vídeo probando novedades de Technique vamos con mis conclusiones finales porque en este vídeo como habéis visto hay verdaderas joyas y otras que lo parecen pero no lo son tanto como ya podéis suponer la paleta de sombras oh my god no sé qué decir de esta paleta lo cierto es que por 6,50 euros que cuesta siento que solamente por los tonos metalizados de la paleta merece la pena los tonos metalizados se trabajan súper bien se difuminan súper bien tiene tonos preciosos los tonos metalizados son intensos son bonitos tenéis duocromo tenéis algún multicromo tenéis sombras en crema ultra metalizadas absolutamente de todo siento que es una paleta que para ser low cost tiene unos tonos metalizados espectaculares y que en el párpado quedan increíbles además de súper intensos las sombras mate el problema es que son pigmentos prensados la paleta ya lo dice pero efectivamente en el párpado bueno es que yo ahora mismo no estoy satisfecha y mirad que le he dado al pincel y le he dado al pincel y como veis aquí veo como un pecinito parche aquí veo otro cuestan muchísimo es como que empiezas a difuminar y se emborrona la sombra y otra vez aplicas sombra y otra vez y no hay manera así que es una paleta que me gusta mucho que pigmenta mucho pero que son tonos difíciles de trabajar ¿recomendaría comprar esta paleta para utilizarla por sí sola? probablemente no sobre todo por eso porque es una paleta con la que vais a batallar o incluso te vas a terminar de hacer un maquillaje vas a decir ha quedado perfecto y al cabo de media hora ya lo verás parcheado porque no fijan son sombras mate que no se quedan fijas en el párpado quizás a lo mejor no sé me podéis recomendar algún primer que solucione esto cuando utilizas un pigmento prensado en el ojo no lo sé quizás hubiera tenido que utilizar un primer tipo el primer potion de Urban Decay o algo así es cierto que hoy solamente llevo corrector no llevo primer pero no sé siento que le falta algo a estas sombras para terminarlas de trabajar bien si tenéis algún truquito contádmelo abajo en los comentarios aún así me parece una muy buena paleta y desde luego por 6 euros y medio no se le puede pedir más tiene unos pigmentos increíbles y la gama de tonalidades que tiene es muy grande con 25 sombras en un espacio tan pequeño así que a pesar de eso creo que merece la pena el eyeliner metalizado también me ha sorprendido mucho porque es de los eyeliners metalizados que más acabado metálico dejan en el ojo me encanta el tono ha sido súper fácil delinear el ojo con él también me ha gustado mucho el detalle que a pesar de ser un delineador low cost tiene pelito en la parte de la punta y no tiene una especie de esponjita es increíble que un eyeliner tan económico tenga esta calidad así que de verdad Technique súper buen trabajo seguramente me haré con alguno más de los tonos de los eyeliners porque creo que son un 10 y merecen muchísimo la pena y por todos los demás productos que hemos probado en el vídeo lo voy a resumir muy rápido todo absolutamente todo es una auténtica pasada los coloretes los iluminadores y el bronceador correda por ellos son increíbles quedan preciosos en las mejillas wow Technique de verdad has hecho un producto de gama alta a un precio súper low cost la máscara de pestañas ya habéis visto súper súper pestañones una máscara increíble con un gupillón único me fascinó también y los lip oils otro 10 para Technique de verdad esta marca cada vez se supera más todavía tengo pendiente grabar la segunda parte del vídeo y ya lo estoy deseando después de haber visto la calidad de esta primera es una marca low cost que de verdad creo que merece muchísimo la pena cada vez se superan más y más y más en la calidad de sus productos pero siempre mantienen unos precios súper económicos mil gracias Technique por haber sacado la fórmula del highlighter one pero en muchísimos más colores ya que es mi producto súper favorito de la marca aunque como veis tienen muchos que son increíbles así que nada chicos y chicas hemos llegado ahora sí al final de este vídeo contadme abajo en los comentarios si vais a pecar y vais a comprar alguna de las cosas que os he enseñado de Technique las tenéis disponibles en maquillalia la mayoría de ellas si no están agotadas porque ya sabéis que los productos de Technique vuelan pero en principio yo los he comprado todos en maquillalia os dejo todos los enlaces absolutamente todo abajo en la cajita de información si eres nuevo o nueva en este canal bienvenido a Maquifrikis espero que te quedes por aquí que te suscribas al canal no te olvides darle a la campanita de notificaciones para no perderte la segunda parte de las novedades de Technique y si no eres nuevo en este canal y te pasas por aquí un vídeo más contadme abajo en la cajita de comentarios con qué vais a pecar si vais a caer con algo de lo que habéis visto en el vídeo qué os ha parecido el look qué os ha parecido el maquillaje los productos ya sabéis que siempre os leo y os contesto a todos los comentarios y nada más chicos y chicas os mando como siempre un millón de besos y nos vemos dentro de nada en el próximo vídeo hasta luego